Música 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 Contigo En cambio en casa tú deja tu marido Para matarnos en un pato Yo te voy a encontrar El día de mi muerte ¿Cómo dejarte Si te llevo contigo Nunca he podido arrancar Tu corazón de mi corazón Pasar conmigo mi amor Tal vez volvamos a verlo Como el recante De mi vida en un poder Nunca he podido arrancar Me despierta, me despierta ¡Aca! ¡Aca! ¡Abre sí, abre sí! ¡Un nuevo aplauso! ¡Una va! ¡Una va! ¡Una va! Muchísimas gracias ¡Chao! ¡Una va! ¡Una va! ¡Una va! Arriba, arriba, arriba ¡Ale aplauso, señoras y señores! ¡Una va! ¡Una va! ¡Una va! ¡Una va! ¡No podemos, una más! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá lo tengamos toda la noche Con los clásicos del contra de Rodríguez